Hablaremos del asunto. Compañeras y compañeros legisladores, me permito presentar una reserva a este dictamen que se discusió recientemente, el día de ayer por la tarde en la Tercera Comisión, prácticamente para pedirles de nueva cuenta que rectifiquemos en el contenido del dictamen. Si bien es cierto que la petición a la Comisión Federal de Electricidad para que abunde en el tema y aporte esta información relacionada con los posibles conflictos de competencia o de monopolio en la licitación y sobre todo en la asignación del contrato de los huatorímetros, que no son otra cosa sino los medidores de energía eléctrica que tienen los hogares de todos los mexicanos, consideramos que esta decisión es insuficiente, en buena medida porque México enfrenta un problema de competitividad que fundamentalmente está basado en una ausencia en el cumplimiento o la aplicación del Estado de Derecho. Resulta que el procedimiento de licitación por la cantidad de aproximadamente mil novecientos setenta y tres millones de pesos a favor de una empresa contratista conocida creo que por todos, YUSA, está cuestionada. Y la intención y el propósito de un servidor no es prejuzgar sobre la legalidad o la fortaleza o la certidumbre que arroja el proceso de licitación, sino solicitarle a esta Asamblea que considere la modificación del dictamen para en lugar de pedirle a la Comisión Federal de Electricidad un informe sobre un tema que presumimos debe de existir y presumimos porque es un requisito que surge de las disposiciones de carácter general que son aplicables al proceso de licitación, por lo tanto no podría haberse obviado. Lo que queremos es exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a que suspenda el proceso de licitación o el proceso de adjudicación hasta en tanto no haya un pronunciamiento de la Comisión Federal de Competencia Económica en el sentido de que efectivamente no existen problemas de competencia en términos de la ley de la materia. La petición es importante porque consideramos que es momento de actuar con prudencia. Esperar la resolución de la Comisión Federal de Competencia mandaría no solamente una señal positiva en términos del cumplimiento del Estado de Derecho y del marco jurídico en México sino también permitiría que se evite comprometer indebidamente el patrimonio de una empresa productiva del Estado que en la opinión de un servidor y de los legisladores del Grupo Parlamentario del PAN debiera ser ejemplo de cumplimiento de la norma más en las condiciones en las que el país se encuentra demandar señales positivas por lo tanto, señor Presidente, dejo a la consideración de esta Asamblea la redacción de una modificación al dictamen que hago entrega está redactada en manuscrito por falta de tiempo pero que le suplicaría que una vez pudiera ser leída por la Secretaría para someterse a la votación de esta Asamblea. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, Senador.